Hola, te doy la bienvenida a este vídeo. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas rutinas o hábitos que deberíamos tener como diseñadores de moda. He querido traer este tema hoy porque es importante que como diseñadores nosotros empecemos a adquirir hábitos que vayan en función de nuestro proceso creativo. Entonces es muy importante que podamos pensar cuáles actividades o cuáles cosas podemos hacer cada día o cada semana que estimulen nuestra creatividad, ¿cierto? Como siempre les digo, el ser diseñador no es simplemente como una profesión que está alejada, sino que es algo que hace parte de nuestro día a día, ¿cierto? El poder crear, el poder diseñar. Entonces es importante que nos mantengamos como en esas rutinas creativas. Para mí algo muy importante es que creemos cosas a diario. Entonces no tienen que ser cosas complicadas, no tiene que ser nada muy elaborado, sino crear cosas sencillas. No te puedo decir yo como crea un vestido todos los días terminado, pues no, tal vez podría parecer imposible, sino más bien haz cosas que te permitan hacer una propuesta, que te permitan crear, como por ejemplo, hacer una ilustración, hacer un collage, escribir una canción, escribir un poema, puede ser incluso cantar. Por lo general los creativos siempre vamos a tener como hobbies que están muy enfocados hacia el arte, la música, manualidades. Entonces también podrías hacerlo. ¿Qué pasa si cantas a diario? O si tocas un instrumento, si incluso aprendes un instrumento nuevo. También podría ser muy válido, por ejemplo, el hecho de tomar fotografías. Tú puedes decir, ay mira, me encantan las fotografías, quiero empezar a tomar fotos. Bueno, empieza a ponerte como el reto diario de tomar una foto todos los días. Incluso puedes, para este proyecto o para otros, podrías comenzar, por ejemplo, haciendo, poniéndote el reto por temas. Entonces tú dices, la primera semana voy a fotografiar caras, la segunda semana voy a fotografiar pies o personas, o no sé, diferentes temáticas, y eso también puede ser muy bueno para ti. Otra rutina importante, también deberías hacerlo a diario, y es leer e investigar. En mi caso a mí me gusta leer mucho sobre emprendimiento, casos de éxito, negocios, también liderazgo, también en la parte espiritual siempre estoy leyendo. Entonces es importante que veas cuáles son esos temas que te gustan más y lee a diario. A diario la lectura es algo muy importante. Puede ser libros de ciencia ficción que son tan cargados de contenidos, de imaginarios muy interesantes. Puede ser también libros de historia, historia del arte, historia del diseño, historia de las civilizaciones. Bueno, tantas cosas. Investigar por qué no. Cada día o cada semana tú dices, bueno, voy a investigar cuáles son las últimas fibras textiles que han desarrollado. Voy a investigar cuáles son los comportamientos de los consumidores a futuro, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con tendencias. En lo personal también me gusta investigar eso. Entonces siempre que estés como con esa actitud de leer e investigar. Si no te gusta leer, yo sé que te puede gustar siempre y cuando encuentres un tema que sea realmente de tu interés. Porque no todos los autores van a encajar contigo, no todos los libros, no todos los temas ni los géneros. Entonces tienes que empezar a leer y si definitivamente algo no te gusta, pues descártalo y empieza a buscar otro género o otro autor. Ahora, también debemos desarrollar la rutina o el hábito de aprender. Yo soy de las que cree que nunca vamos a terminar de aprender. Nunca. Y es importante que tengamos también como esa actitud humilde de decir, bueno, yo no me la sé todas. Hay muchas cosas que yo puedo seguir aprendiendo. Y eso también es una rutina que deberías implementar. ¿Qué pasa si dices, bueno, hoy yo quiero empezar a aprender cómo se hace un huevo pochado? Por ejemplo, si te gusta la cocina, lo que sea, pero que estés aprendiendo todos los días, viviendo nuevas experiencias. Algo importante también que debemos hacer los diseñadores y desarrolladores es conocer a tu cliente. Es de vital importancia que cada semana o cada día, si es posible, como tú lo consideres, puedas tomarte el tiempo de conocer quién es tu cliente. Conoce qué le gusta, qué hace, cuáles son sus intereses, conoce cuáles son sus necesidades. Si te has dado cuenta, a mí me encanta siempre preguntarle a la comunidad, en mis redes sociales, en mi sitio web, les digo qué preguntas tienes, qué más quieres saber, por qué. Porque esto me permite también servirlos de la mejor manera, ayudarles en su desarrollo, realmente guiarlos. Entonces, debes tomarte el tiempo de conocer a tu cliente. Algo vital, observar los detalles. Todos los días debes ser un mejor observador de todo. Observador, un buen lector, que todo lo que esté a tu alrededor tú puedas empezar a observar detalles. Uy, nunca me había dado cuenta que esa mata que tengo en la matera de mi casa tiene una forma X detrás de las hojas. Nunca me había dado cuenta que el color no es morado, sino como un rojizo, un poquito de verde. O sea, tienes que empezar a observar esos detalles. Y también me quedan dos. El penúltimo. Ejercítate y duerme bien. Bien, digamos que estos son dos temas, pues que sí, que todo el mundo te va a decir, ¿no? Si quieres llevar un estilo de vida saludable, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Pero esto yo también lo he vivido y muy personalmente. Y es que si nuestro cerebro, si nuestro cuerpo no está en buen estado, vamos a tener tiempos, digamos, no tan creativos. Esto también está muy directamente relacionado. Y es importante que duermas bien, que descanses, que tengas como eso en orden, para que tu cerebro también sea capaz de crear. Y por último, mi último consejo es, empieza a ser más creador en lugar de consumidor. Entonces, ¿cuántas veces o cuánto tiempo estás dedicando a pasar, por ejemplo, en redes sociales, en videojuegos, en series, en películas, no diciéndote que eso esté mal? Pero sí, digamos que animándote a cambiar un poco de ese tiempo que inviertes en este tipo de cosas, en consumir, a crear. Siempre les digo, atrévanse, siempre hay que estar creando cosas. Entonces, trata de dedicar más tiempo a crear y menos tiempo a consumir. Recuerda visitar laurapáez.com para seguir aprendiendo de diseño, emprendimiento e ilustración de moda. Y también visita nuestra academia virtual de faemi.com. Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame si ya estás aplicando alguna de estas rutinas o de estos hábitos diarios y semanales en tu quehacer como diseñador. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau!